¡Muy buenas, familia deportista! Hoy estoy con Susana, que te dejo sus redes en la descripción, que también es entrenadora, y vamos a hacer una rutina tipo HIIT que viene genial para poder perder grasa dedicando poco tiempo a los entrenamientos o para mantenerse en forma directamente. Vamos a hacer cuatro ejercicios que repetiremos tres veces. Haremos tres rondas, 30 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso para cambiar de un ejercicio al siguiente. Empezamos en 3, 2, 1, con sentadillas. Vamos ahí. Recuerda los pies anchura de las caderas, rodillas en dirección a las puntas de los pies, bajando todo lo posible y arriba. Vamos ahí. Puedes bajar despacio y subir a una alta velocidad o bajar rápido y subir rápido. Aquí no importa tanto la velocidad. Vamos ahí, muy bien. Lo único es que si bajas y subes muy rápido, pues harás más repeticiones. Seguimos. 3, 2, 1. ¡Fantástico! Recuperamos ahora 10 segundos y vamos a por unas flexiones. La opción fácil con rodillas apoyadas. Opción más difícil sin apoyar. Y empezamos. Ahora bajamos despacio, subimos rápido, bajamos despacito, rápido arriba. Vamos ahí, muy bien. Importante aquí, rotación externa de hombros, de tal manera que los codos van en diagonal hacia atrás y retracción escapular. Juntamos escápulas según bajamos. Vamos muy bien, 10 segundos más. Venga, fuertes, fuertes. Eso es. Hay que bajar hasta que la nariz toque el suelo o el pecho toque el suelo. Venga, 2, 1. ¡Fantástico! Vamos ahora a por jumping lunge, que también serían como el movimiento de split saltado. 1 y a por ello. Vamos ahí, muy bien. Siempre el pie mirando hacia adelante y la rodilla va en dirección a la punta del pie. Vamos, muy bien, muy bien. Acompañamos el movimiento con los brazos. Venga, sigue ahí fuerte. Venga, venga, va, eh. Hay que seguir. Solo son 30 segundos. Venga, venga, hay que continuar a tope, que después viene un ejercicio muy bueno para el core. Vamos, 1. Bien, recuperamos. 10 segundos de recuperación. Vamos bajando. Posición de plancha. Y ahora subiremos y bajaremos. 2, 1. Arriba. Subimos, bajamos. Opción fácil, simplemente mantener abajo. Y si te cuesta mucho, podrías incluso apoyar rodillas. Pero si puedes, acompáñanos en este movimiento. Trabajar el core es importantísimo para mejorar la postura corporal y prevenir problemas en la espalda. Vamos ahí, genial, eh. Continuamos. Venga, venga, bien alineada. Los tobillos, rodillas, caderas. Perfecto, genial. Vamos arriba. 10 segundos de recuperación. Que empezamos la segunda vuelta. 2, 1. Sentadillas. Bajamos de arriba. No te quejarás de estas maravillosas vistas en las islas Bifi, aquí en Tailandia. Venga, vamos fuertes, eh. Seguimos. Venga, genial, genial. Hay que continuar bajando todo lo posible, manteniendo la espalda con las curvaturas naturales. Siempre que bajes, mantén bien alineada la cabeza con el torso. 1, fantástico. 10 segundos. Nos recuperamos un poquito y vamos ahora por las lesiones. 4 segundos. 2, 1. Va. Bajamos despacio. Fuerte arriba. Bajamos despacio. Fuerte arriba. Puedes bajar hasta apoyar el pecho en el suelo. Venga, muy, muy bien ahí. Hay que continuar, eh. Si te cuesta mucho, apoyar rodillas. Pero no pares. Hay que continuar hasta el final. Venga, venga, bien. 10 segundos. Da tiempo a hacer el 3 más. Venga. 1, 2. Venga, la última. Fantástico. Vamos arriba. Recuperamos 10 segundos. Y ahora Jumping Lunge. Saltos, cambiando de pierna. Vamos ahí. 1. Va, por ello. Venga, ahí estoy. Vamos, vamos. Muy bien, eh. Seguimos. Baja hasta que la rodilla casi, casi toque el suelo. Venga, ahí. Genial. Vamos muy fuertes. Hay que seguir a tope, ya verás. Aunque ahora me odies un poquito, seguro que luego me lo agradeces. Venga, venga, bien, eh. Sigue ahí. 2, 1. Fantástico. Recuperamos 10 segunditos nada más. Y ahora viene mi ejercicio favorito. Plancha, subiendo y bajando. 1. A por ello. Vamos a subir y bajar. Cada vez empezando con un brazo. Venga, venga. Eso es. Vamos a ir muy bien. Seguimos. Mantén bien alineada la cabeza con el torso, con las piernas. Venga, venga. Fuertes, eh. 10 segundos. No queda nada. Si te cuesta mucho, apoya rodillas. Y si puedes, sigue con nosotros el ritmo. 1. Fantástico. Vamos arriba. Vamos muy bien. 5 minutitos de entrenamiento llevamos. Nos preparamos para las sentadillas. Ah, por ello. Va. Vamos ahí. Venga, fuertes, eh. Baja todo lo posible. Subimos ahí a tope. Mirada al frente. Que no se te vayan las rodillas hacia adentro ni hacia afuera. Rodillas van en dirección a las puntas de los pies. Venga, venga. Bien. Hay que continuar. Que el ritmo no pare. Trabajamos ahí. Trabajamos ahí. Venga, venga. 2, 1. Fantástico. Recuperamos. 10 segundos. Y vamos a por las flexiones. 4, 3, 2, 1. Nos preparamos. A por ello. Bajamos despacio. Fuerte arriba. Venga, va. Ya sabes si te cuesta. Puedes apoyar rodillas. Tienes que bajar y subir como si fueras una tabla. Venga, bien, bien. Es normal que te tiemblen un poco los brazos ya. Venga, 13 segundos. Vamos a tope hasta el final, eh. El ritmo no puede bajar. Ya sabes si te cuesta. Apoya rodillas y sigue. Mantén la rotación escapular. Rotación externa de hombros, codos en diagonal. Hacia atrás. Va arriba. Recuperamos. 10 segunditos. Y vamos a por el sprint saltado. También denominado jumping lunge. Uno. A por ello. Venga, muy bien. Eso es. Fuerzas, eh. Tienes que darlo todo hasta el final. Si puedes hacer el movimiento más rápido, aumenta ahí la rapidez. Y si te cansas mucho, puedes hacerlo caminando. Haciendo el sprint atrás. Pero si estás fuerte como nosotros, hazlo ahí saltando. Venga, 5 segundos. 2, 1. Fantástico. Recuperamos. 10 segundos. ¿Qué tal, Susana? No queda nada ya. 3, 2, 1. Abajo. Y plancha. Último ejercicio. Venga, venga. Que solo son 8 minutos de entrenamiento. Y los beneficios son espectaculares. A nivel de salud y de estética. Venga, muy bien. Este entrenamiento intervalico da alta intensidad. que combina un poco de cardio con fuerza. Te viene de maravilla. Venga, 6 segundos ya. 2, 1. Fantástico. De maravilla. Y hasta aquí esta gran rutina. Si te ha gustado, deja tu like, comparte el vídeo, suscríbete y activa la campana. Y síguenos por redes sociales. En Instagram somos súper activos. Y así no te pierdes ninguno de los posts y los vídeos que subamos. Si has sido capaz de terminarla, dínoslo en un comentario para que te felicitemos en persona. Te mandamos un fortísimo abrazo. Ya sabes que mereces ser tu mejor versión. Y como siempre, nos vemos entrenando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!